Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Saludo también la iniciativa positiva de los compañeros de Constitución Civil que han decidido justamente encabezar una medida que justamente nos lleva desde el 2000, cuando creo que la planta que funcionaba en Campo Cereo, pero retirada. Pero vamos yendo al historial del 2015. 1 de octubre del 2015, el FREDESA liderado por el entonces presidente Segundo Demetrio Fonseca todas las instalaciones de Electro Oriente y el que leal era el presidente Comité de Lucha. El ayuntado San Martín, amigo Hugo Alberto, es un gran amigo mío y considero que también un gran amigo de la población. No es un tipo, a pesar de las responsabilidades que tiene en su empresa, que hace trabajos en el extranjero, en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, no es creído. Es social. Y en el 2015, él aceptó, por una amistad que tiene conmigo, ser el jefe del equipo técnico ante la problemática de la energía. ¿Por qué empiezo con esto, amigo Alberto? Porque en estos momentos, ni Construcción Civil, ni el FREDESA, que acabo de escuchar, señores, me dijeron, me dicen, y dicen en varios momentos, no sé, o sea, no conoce lo que significa el manejo del tema de la energía. Ni el que le hablaba conocía, pero hay que empaparte un poco del tema. ¿Qué es lo que implica la captación, la distribución, la baja marginal, la comercialización? ¿A qué directorios debemos tener en la mesa para el diálogo? ¿Y qué equipos de conocedores en el campo energético debemos tener también nosotros, la parte social? Porque de qué nos sirve tomar una instalación. Mañana llegan los altos directores de Electro Oriente, funcionarios de Ocinermín, y también los que están pasando desapercibidos aquí, los principales responsables, Hugo Alberto, porque eso hemos podido conocer en el 2015, que quien establece, ordena, ejecutar y establecer a Ocinermín una tarifa, es el alto directorio del FONAFE. Y el FONAFE, pues, está adscrito al gobierno central. Es una empresa paraestatal que también está compuesto por ministros actuales. Y quien nos encabeza este directorio del FONAFE es justamente el ministro de Economía y Financias. Lo presiden los ministerios que tienen que ver con operaciones de servicios en el ámbito del territorio nacional. Y no te olvides que el 2015, el 11 de octubre del 2015, luego de 10 días de toma, el 2015 sobre el tema de la energía, porque ya se había bloqueado la carretera, el óvalo del ingreso a la ciudad de Yurimagu, hemos tenido la capacidad, porque teníamos un equipo técnico, que lo lideraba el compañero Eladio Ocado San Martín. Llegó la ministra de Energía y Minas, de ese entonces, María Ortiz. Y en esa mesa, Eladio Ocado San Martín, les dio cátedra a los funcionarios, tanto del Ejecutivo, del directorio de Electro-Oriente, y de Ocinermín. Les dejó por suelos. Y entonces nosotros, teniendo a este profesional, a este amigo, de lado de la sociedad civil, tuvimos la capacidad de ir a Lima, ya a invitación de la FONACE, para justamente establecer la tarifa plana que buscábamos, en ese entonces, que era el 50 céntimos a la hora, kilovat. Esa era la consecuencia de la lucha. Sin embargo, mientras nosotros, con Eladio, nos encontramos en la capital, él pagando su pasaje, poniéndole la suya en favor de la población, acá negociaban, los directivos del FREDESA, la rebaja del descuento del 13%, cuando le digo que la lucha de las consecuencias era rebajar el 50% de la hora, kilovat, porque en ese momento, pagábamos cerca de un sol céntimo por la hora, kilovat, en zona residencial. Imagínate las zonas rurales donde estamos, de donde estamos llamando en estos momentos, pagamos la energía más cara del mundo, y eso ya no entra en debate en la meta técnica. Nosotros lo que necesitamos es lo que se debería hacer, Hugo Alberto, finalmente es conformar un equipo técnico y ahí ancla muy bien, porque lo conozco, sé de sus capacidades y ese es su campo del compañero Eladio Saza Martín, ese es su campo porque así lo ha demostrado en el 2015 y él conoce a cuántos céntimos el electroriente capta la energía, cuánto le cuesta distribuir, quiénes pagamos los cableados, cuántos años estamos subsidiando a otras regiones para que haga obras de inversión, de ampliación, no solo en el tema de energía, sino también en otro tipo de inversiones en el Estado. Nosotros pagamos incluso, usted ve en su recibo en la zona rural, lo tenemos alumbrado público, pero sin embargo más de 40 años nos vienen cobrando alumbrado público, ¿y cuánto es? ¿en cuántos miles de usuarios que tenemos? En esos tiempos bordeábamos cerca de 28 mil usuarios de electroriente, en 2015 a la fecha no sabemos estadísticamente cuántos usuarios de electroriente tenemos y cuánto estamos pagando por un servicio que nos brinda, que es el tema de mantenimiento, el tema de alumbrado público que muchos no tienen casi el 40% de los usuarios peor en la zona rural, no tenemos el servicio de alumbrado público, pero nos cobran por este concepto y entonces eso es lo que tiene que hacer el equipo técnico, tanto el Friereza o de las organizaciones que deciden llevar a cabo una medida porque mañana vienen y van a agarrar como trapos viejos igualmente eso es la realidad y eso estamos esa debilidad estamos mostrando a la otra parte porque no se está viendo y no se está contemplando también a través de la población que estas organizaciones tienen o están bajo el liderazgo de un profesional a carta cabal que les va a poner en su sitio a estos señores con conocimiento de causa con estadísticas y con todo lo que lo que significa manejo ese tema de la ley señor Inminio usted que ha sido dirigente en su momento que propone en estas actuales circunstancias hoy está tomada las instalaciones administrativas de Electro Oriente el alcalde ha emitido me parece un documento a la alta dirección de Electro Oriente que propone usted en este momento por favor bueno lo que lo que siempre hemos venido proponiendo desde hace años no porque ya conocemos a los verdaderos responsables acá lo que se debe exigir es la presencia del ministro o del viceministro porque de Energía y Minas que tienen que ver justamente con esta problemática porque si usted le llama a la yurtada San Martín usted le va a poder decir efectivamente Electro Oriente es una empresa para estatal o si Nermín está adscrita también a la PSM de alguna forma y entonces acá Autorongo no como Autorongo yo lo que propongo es que se debe conformar el equipo técnico y el alcalde provincial con el gerente subregional como autoridades políticas y electas del pueblo padres del pueblo deben convocar inmediatamente al ejecutivo ya que en estos momentos están teniendo muy buenas relaciones a raíz de la coyuntura y figurativamente hablando hay que aprovechar la coyuntura porque nosotros no hemos sido un pueblo en estar golpeando el pecho a este gobierno que viene usurpadora de nosotros no he escuchado de la parte dirigencial y entonces aquí es lo que se debe poner y aplicar los buenos oficios en buscar las soluciones sociales no políticas y entonces este problema social del tema de la energía del agua de las carreteras de las trochas es lo que nos debe convocar a hacer el enlace coelectivo y no porque bueno estamos proponiendo esto nos van a decir fujimoristas porque estamos a favor de la empresa Romero estamos a favor de Dino Boluarte y de este congreso lo que estamos viendo es acá darle solución a una problemática social que justamente no es culpable pues este no fue culpable ni Castillo no fue culpable ni Dino Boluarte ya este problema data más de 40 años ¿no? entonces este ese es el tema amigo Alberto de que las autoridades deben ser el nexo y el interlocutor válido para que el equipo técnico no los dirigentes el equipo técnico de las organizaciones rebata y debata la problemática social económica técnica y políticamente para dar salida de este problema porque la decisión va a ser política porque está de parte del ejecutivo dar solución a esta problemática y ahí aprovechar pues el tema de las muchas necesidades que tenemos porque no solo ya le vamos a traer por el tema de la energía porque son muchos problemas a lo menos los prioritarios como es el tema del proyecto del agua integral el tema de las trochas carrozales que se está viendo también creo ahí el tema del puente sobre el río Ayaga y esta coyuntura apremia y hay que aprovechar figurativamente hablando las buenas relaciones que en estos momentos están teniendo los gobernadores tanto de la región Loreto y de San Martín con este ejecutivo de gobierno transitorio según palabras del presidente del frente de defensa Einox Avedra me parece que los funcionarios de Electro Oriente rehúen para que se pueda hacer un trabajo conjunto para que vayan a la subestación y verifiquen realmente si están funcionando estos equipos que llegaron el año pasado a raíz de la situación grave energética que vive Yurimaguas se compró el estado peruano compró estos equipos y le entregó a Electro Oriente porque es una empresa estatal sin embargo no sabemos si estas están operando porque si están operando mínimamente el día sábado hubiese habido energía eléctrica en algunos lugares de la ciudad sin embargo me parece que todavía estos equipos no están funcionando lo que se llama la reserva fría señor Elminio y no solo Alto Amazonas ha sufrido de los cortes del día sábado yo estaba en la ciudad de Tarapoto el día sábado pero al toque se restableció esa región cerca de un minuto quitaron luz pero al toque se restableció la energía el día sábado mira en términos generales Hugo Alberto Electro Oriente es una empresa que está que está manejada por el alto directorio del FONAS y los funcionarios que están como directores imagínate el director de Electro Oriente Amazonas San Martín en Loreto es uno solo o sea tiene que estar a cargo de tres regiones y este designa gerentes ¿no? este designa gerentes a Mainas a la provincia de Alto Amazonas a la provincia de Tocache a la provincia de Moyobamba y así ejecutivamente ¿no? pero sin embargo vamos al tema del manejo funcional porque aquí también yendo a la parte política por eso le decía que el equipo técnico debe estar conformado de sus integrantes porque acá se está viendo también omisión de funciones y eso conlleva a la destitución de los funcionarios que no están cumpliendo con su rol designado porque ellos reciben un documento ¿no? una resolución de nombramiento para estar al frente de una gerencia o al frente de un directorio pero sin embargo cuando ellos no cumplen la carta cabal la ley también nos ampara como sociedad civil bajo el alineamiento del control concurrente de que nosotros podemos denunciar la omisión de funciones de los que han sido designados y no están haciendo su trabajo no podemos tener a alguien pagándole a la plata que le pagamos nosotros mensualmente ¿no? y este señor no está demostrando capacidades yo creo que en buena hora los compañeros de construcción civil y mi único llamado finalmente es que a través de usted también hagamos el llamado a nuestro compañero de la de San Martín una vez más que se ponga al frente como 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 el principal dirigente del equipo técnico para llevar a cabo estas medidas que ya deben ser solucionadas porque nosotros en el carretero Hugo Alberto tenemos conversación con el ejecutivo y estamos ya podemos afirmar de que el día 15 de febrero se va a dar una reunión de alto nivel con el ejecutivo en Cacerío de Grau kilómetro 40 ¿no? ¿por qué? porque ya lo hicimos el 11 de septiembre del año pasado en San Juan de Pamplona en kilómetro 35 ahora nos toca en esta segunda reunión tener respuestas también del ejecutivo ya este 15 de febrero en Grau kilómetro 40 eso es lo que yo le puedo dar a conocer y lo que les puedo sugerir de su humilde opinión de su humilde conocimiento para poder buscar una solución a esta problemática compañero le agradezco su participación señor y niño muchas gracias muy buenos días bueno en realidad este el gracias gracias